Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la escala Y perdidos a las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Sobre el dedo a la izquierda no me ve Y que el aire que respiro está de más Y que el aire que respiro está de más Y que el aire que respiro está de más Y que el aire que respiro está de más Y que el aire que respiro está de más